¡Suscríbete al canal! 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 que de hecho voy a ponérmela ahora mismo. ¿Cómo me queda? Como una fuerza a tener en cuenta. Jeter. ¡Hey! Bueno, Man... Bueno, Manzano, como se quiera decir eso. Ahí estás. ¡Papá, hola! Ah, es su padre. Perdón por no haber estado aquí para ayudarte a bajar al tren. He tenido que ayudar a unos pasajeros en la otra plataforma. Ah, es un revisor, parece, de la estación. Me alegro de verlo, Klein. Herr Klein. Hola, Anders. Yo también. Papá, ¿me notas algo diferente? ¿Diferente? Bueno, veamos. Te has... ¿Te has hecho algo en el pelo? Bueno, no. Vamos a negar con la cabeza. Bueno, pues... Ah, ¿llevas una bufanda nueva? Sí, Anders, acaba de regalármela. Vaya, pues te queda genial. ¿Crees que a tu madre le gustaría una bufanda como esta? Pues claro, a las madres seguro que le encantaría. Estoy segura de que le encantaría. ¿Cómo está, por cierto? Me imagino que habrá puesto toda la casa patas arriba porque venimos a cenar, ¿no? Ah, sí, poco menos que me ha echado de casa a escobazos. Así que pedí el primer turno en la estación. Además, así también podría estar aquí para recibirte. Aunque supongo que este jovencito se me ha adelantado. En fin, deja que te lleve la maleta, cariño. No, no, yo la cojo. Bueno, aquí vamos a tener que decidir si la coge Anders, si ella puede, papá llévala tú... Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a decir... Oh, no hace falta, de verdad. No me importa llevarla yo misma. ¡Tonterías! No podemos dejar que hagas eso. ¿Qué clase de caballeros seríamos? Bueno, recordad que estamos en el año 1939, ¿eh? Aquí en el Me Too... No se... No... No se pensaba que iba a existir siquiera. Bueno. Ve, por... Por no hablar de lo que pensaría todo el mundo. Bueno. Vamos a ver. Tengo que darle razón a tu padre. Querida, has tenido un viaje muy largo. Por favor, déjanos hacer esto por ti. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Llévame la tú, papá. Adelante, Anders. No, de verdad, insisto. No, bueno, vamos a ver. Que la lleve el jovencito, ¿no? Está bien, adelante, Anders. ¿El nivel de confianza que una persona tiene contigo? Ah, la confianza afecta a tu capacidad para persuadir a esa persona. Durante las conversaciones, en el lado derecho de la pantalla, se mostrarán los cambios en la confianza de las personas con las que estés hablando. Bien, es lo que habíamos hablado antes, aquí. Parece ser que Anders va por delante del padre. Vale. Pero yo... La confianza se puede ganar y perder, incluso dentro de una misma conversación. Además, ganarse la confianza de una persona a veces puede suponer perder la de otra. Ya hemos visto que aquí ha subido Anders, que tenía 9, ahora tiene 10. Y el padre tenía 2 puntos y ahora tiene 1. Por no dejarle que coja la maleta. O sea, este juego va a ser complicado tomar decisiones, también os digo. Bueno, bueno, vamos allá. El padre se ha quedado cortado. Mmm, parece un poco dolido. Vamos a intentar animarlo. Aquí nos dice, muy fácil, subiríamos seguramente con pasión y confianza de Dieter. Vamos a ver. Esto es como un juego de dados en el que seguramente, ¿no? Vamos a ver. Algunas decisiones tienen un resultado incierto y dependen de una tirada de probabilidad. Una tirada de probabilidad exitosa tendrá un resultado positivo. Una tirada de probabilidad fallida tendrá un resultado inesperado o negativo. Pero igualmente hará que la historia avance. Bien, esto es un juego de dados. Aquí nosotros le damos y vemos si ha tenido éxito o no. Aunque la historia, como nos dice aquí, la historia va avanzando. No se corta en ningún momento. Perfecto. Papá, no te sientas mal. No quería que cargases con mi maleta con lo que pesa. Tienes razón. Tienes razón. Es solo que a tu padre le cuesta ver que se le va a su pequeña. Sí, sí. Vale. Ya tenemos el 2 que teníamos antes. También decir una cosa a este hombre. Que mucho la maleta y que se le va a su pequeña. Pero no le ha dado ni un beso ni un abrazo. A ver. Bueno. Entonces te alegrará saber que me voy a quedar aquí. En Tiklev. Puedes venir a visitarme cuanto quieras. Ya se lo haré. Munchen. Así lo haré. Munchen. Venga. No tengamos esperando a ese joven. ¿Estamos todos listos? El revisor del tren. Monherklein. Oh. Bueno. Este es alemán. Ah, viene la banderita debajo de... Ah, bueno. Ese detalle no me había dado cuenta. Por ejemplo. Dieter es alemán. Y Anders es danés, ¿no? O... Sí. Danés. Vale, vale, vale. Eso es un punto. Así es. Me voy. Estoy celebrando que mi hija ha vuelto de la gran ciudad. Ah, es verdad. Ahora esta comecita es oficialmente una enfermera. Y también he oído rumores sobre campanas de boda. Supongo que después de todo no necesitaba estudiar. En realidad... En realidad voy a trabajar en la clínica del Dr. Inholm. Como vemos, Gerda tiene las dos banderas. Vale, bueno. Vamos a ver. Supongo que alemán del padre y danés de la madre. No sé, no sé. Ya, iremos investigando. Ya veo que... Que moderno. Que la mujer trabaje. Bueno. Nos veremos el jueves en el meeting del partido. ¿Te has unido? Por supuesto. No me lo perdería por nada. Magnífico. Bueno. Les dejo a lo suyo. ¿Te has unido al partido, papá? Así es. Tu tío Klaus me convenció de que me uniese la semana pasada. Unirse. ¿Pero por qué? Uy, con el brazo levantado. Está mosqueada. Dicen que tenemos opciones reales de desplazar la frontera hacia el norte. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Qué dice ella al respecto? Tu madre aún se está haciendo la idea, pero ya entrará en razón. Con el debido respeto, Herkline. ¿Cómo puede respaldar a un partido que apoya los valores nazis? Yo no me he unido por esos valores. El partido nos ofrece una posibilidad real de recuperar nuestra tierra. Lo siento, señor, pero debo discrepar. Puede que solo estemos a 10 kilómetros de la frontera con Alemania, pero hasta donde yo sé, Diglev es parte de... Son de Gijat, no sé qué. Bueno. Y Son de Gijat pertenece a Dinamarca. Escúchame, chico. No tienes edad suficiente para conocer la historia de esta región. ¡Ay, no! Esto se está poniendo tenso. ¿Qué digo? Bueno, a ver, Gerda. Anders, intenta entenderlo. Papá, eso es cosa del pasado. Aquí tendríamos una relación con los daneses de 1, que sería imposible, pone. Imposible. Eso nos quiere decir, seguramente, que cuando les demos el dado, en vez de ganar un punto, igual lo perdamos, ¿eh? Pero yo voy a decir esto. Papá, eso es cosa del pasado. Tiradas de probabilidad. Tener éxito en una tirada de probabilidad puede ser más fácil o más difícil según cuánto confíe en ti un personaje. Los objetos o la información que tengas y otros atributos también afectan a las tiradas de probabilidad. A ver, ¿ha pasado algo? Esto todo sigue igual. ¿Por qué seguimos escarbando en ello? Eres demasiado joven para entenderlo, Munsen. Esto es una cuestión de cultura y nacionalidad. De sentirte como un forastero en tu propio hogar. Bien, hemos perdido el punto de los alemanes. O sea, solamente tenemos un punto de daneses. El nivel de afinidad que tienes con una facción y con las personas que pertenecen a ella. Es decir, lo bien que los entiendes a ellos y su situación. Durante las conversaciones, en el lado derecho de la pantalla, se mostrarán los cambios en tu relación con las distintas facciones. Las facciones son las que hemos dicho, daneses y alemanes. Hemos perdido totalmente Alemania. Bueno, seguro que no es para tanto. Bueno, supongo que en eso no estamos de acuerdo, hijo. A ver, no estropeemos el espíritu navideño. Muy bien, Gerda. Las noticias sobre la guerra en el resto de Europa ya son bastante malas. ¿Qué tal si vamos a casa a disfrutar de la deliciosa comida que nos ha preparado mamá? Tienes razón, cariño. No sirve de nada discutir sobre esto. Además, la guerra está muy lejos. Aquí nunca nos alcanzará. Esto es Dinamarca, al fin y al cabo. Pero la guerra llegó. Solo unos meses después, el 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera danesa. En pueblos como el nuestro, alemanes, hasta hacía solo una generación, los invasores fueron recibidos con los brazos abiertos, mientras que en otros sitios, los recibieron con hostilidad. A las dos horas, el gobierno capituló. A las cuatro, la lucha había terminado. El rey dio un discurso, pidiéndonos que mantuviésemos la calma y cooperásemos para evitar un derramamiento de sangre innecesario. La mayoría hicimos caso. Durante años, la vida avanzaba con cierta normabilidad, aunque también con incertidumbre, y algunos dejamos nuestras vidas en pausa mientras esperábamos a que la guerra terminase. Solo algunos albenedizos, principalmente comunistas y estudiantes jóvenes, dieron problemas a los alemanes, pero contaban con poco apoyo popular. Pero en 1943, los vientos de la guerra soplaron desde el este. Y la supremacía alemana ya no parecía tan segura. Entonces, más daneses comenzaron a alzarse. Y la ocupación se volvió más violenta. Los alemanes desolvieron el ejército danés, tomaron el control de nuestra policía y empezaron a disparar a cualquiera que se opusiese a ellos. Pero ninguno de los bandos tenía las manos limpias. La resistencia ejecutó a informadores, soplones y colaboradores. Daneses luchando contra daneses. Los soldados vinieron incluso a nuestra pequeña aldea rural. Igual que la Gestapo, la guerra nos mostró sus colmillos ensangrentados. Lejos de Tickleck, las líneas alemanas estaban colapsando a medida que sus fuerzas cedían ante el avance de los aliados. Pero nuestro pueblo era un barril de pólvora listo para explotar. Sabíamos que la guerra terminaría pronto. Solo teníamos que aguantar un poco más. Bueno, pues el juego está claro que nos enseña lo que fue esta guerra en la Segunda Guerra Mundial, lo que fue para Dinamarca y los pueblos de por allí. Mira, estamos ya en 1945. Espérate, un momento. Bueno, aquí solamente pone Anders, vale. ¿Qué está pasando? Lo siento. He empezado la mañana tropezándome. Ah, bueno, vale. No quería despertarte, cariño. ¿Qué hora es? Santo cielo, si son solo las cuatro. ¿Qué haces despierto tan temprano? Peter le prometió a un cliente que tendríamos su coche reparado antes de comer. Maldito Peter, siempre con prisas. O no podemos permitirnos perder clientes. Pues esto. Está pues en guerra, ¿no? No podemos permitirnos perder clientes. ¿Y no podrías darle calor a tu mujer un ratito más? Menudo frío hace. Me encantaría, pero me espera un día ajetreado. Hay un cliente que se va a enfadar muchísimo si no le arreglamos el coche a tiempo. No te levantes. Te he dejado algo de desayuno. Pasa un buen día, cariño. Me aseguraré de dar de comer a las gallinas antes de irme. Bueno, ¿se habrán casado ya, esta parejita? Oh, bien. Tenemos una vista cenital. No voy a poder dormirme otra vez. Será mejor que me levante y me ponga con el desayuno. A ver. Bien. Puntos de interés. Para interactuar con cualquier punto de interés basta con acercarte hasta que aparezca resaltado y después pulsa... Bueno, aquí tenemos una A. Carta de mamá. Usó papel del bueno. Mamá me ha estado mandando cartas cada semana desde que se trasladó a Copenhague. No puedo evitar preguntarme si habrán mudado. Se habría mudado si papá no se hubiese unido al partido. Bueno. Bien. Puerta. El pomo está deteriorado por el uso. Vamos a abrir. Vale. Debería ordenar la casa y hacer algo de comer. Mientras exploras, pulsa I para ver un recordatorio de un objetivo actual. Vale. Si le damos a la I vuelve otra vez con lo mismo. De acuerdo. Bueno. Vamos aquí. Podemos aquí ir investigando cositas. Aquí. Vamos a ver. Puerta principal. El frío viento invernal se está colando entre las grietas. No puedo empezar el día sin desayunar. Claro, hombre. Tranquila, Gerda. Vamos a la cocina. Vale, 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 vale. Venga. Vamos a la cocina. Tranquila. Es esto, ¿no? Gachas. Una buena manera de empezar el día. Bueno, las gachas se comían mucho en la época esta época que había tanta pobreza. Es una comida de pobres. Pero que ahora están buenísimas, ¿eh? Y ahora hay restaurantes que las hacen y son carillas. Bueno, vamos a ver. Que me voy por otro lado. Gerda. Antes me ha preparado gachas. Pero el fogón se ha apagado. Vale. Encender el fogón con una cerilla me dice que imposible porque no tengo cerillas. Entonces tengo que encontrar algo para encender esto. Condiciones. Algunas opciones están bloqueadas más a menos que tengas el objeto información, relación o nivel de confianza necesarios. Creo que las cerillas están en el salón. Vale. Pues vamos al salón. ¿Qué es esto, el salón? Caja de cerillas. Útil en estos tiempos oscuros. Aquí están. Vamos. Venga, vamos a encender. Vamos a encender. Ahora sí. Costes. Si eliges una opción que requiere un objeto en particular por lo general ese objeto se consumirá en el proceso. Claro, hombre. Si utilizo una cerilla pues tendré una cerilla menos. Vale. Ya está. Oh, y queda un poco de azúcar. ¿Qué hacemos? ¿Lo añadimos ahora o lo añadimos al final? Vamos a añadirlo ahora. El azúcar se disuelve mejor así. Mira, bueno, no lo sabía. Puedo recoger un poco mientras espero. Está todo hecho un desastre. Bueno, me vas a hacer trabajar, ¿no? Barra de progreso. En determinados momentos se deberás actuar rápidamente o con cuidado. En estos casos verás una barra de progreso en la esquina superior derecha. Esta barra se irá llenando a medida que interactúes con el entorno y hables con gente. Cuando esté llena es posible que algunas oportunidades desaparezcan. Vale, muy bien. Podremos ir haciendo cosas. Adornos de Navidad. Llevan ahí desde el día de Año Nuevo. Ha pasado un mes desde Navidad. Debería guardar todo esto. Más tarde. ¿Qué más hay por aquí? Los cojines. Anoche estuvimos sentados de antes del fuego. Debería volver a poner los cojines en su sitio. Las gachas ya deberían estar listas. Será mejor que apague el fuego. Pero un hogar ordenado es un hogar feliz. Vale, todavía tiempo hasta que las gachas se quemen. Todavía tenemos tiempo. Dibujos de Anders. Dibujos de gorriones, jilgueros y un pato con pinta de altanero. Anders debió de quedarse despierto hasta tarde dibujando esto. Mejor se los dejo bien ordenados. Vale. Ya los tenemos ordenados. ¿Qué tenemos aquí? Platos están descascarillados pero aguantan bien. Deberíamos recoger la mesa cuando terminemos de comer. ¿Qué es ese olor? ¡Uh! Cuidado. Las gachas. ¡Oh! Se me han quemado. Yo pensaba que tenía que llegar hasta el final. ¡Oh! He malgastado gachas y azúcar. Debería tener más cuidado. Amigos, se nos ha quemado la comida. Soy un desastre. Voy a ver si Anders nos ha ido aún. No he podido despedirme en condiciones. Quizás todavía esté dando de comer a las gallinas. ¡Qué desastre! le hemos quemado la comida. ¡Oh! A ver... ¡Ay, madre! Anders ha olvidado la chaqueta. Debe de estar congelándose. A ver si aún puedo alcanzarlo. Está aquí la chaqueta. abrigo viejo raído y harapiento. ¿Qué es esto? Hay algo en el bolsillo interior. Es un cupón de racionamiento. A Anders se le habría olvidado dármela. Así tengo una excusa para pasarme por el mercado después de trabajar. Vale. Aquí no hay nada o si tenemos algo para ver. Mi diario me lo dio madre. Aquí apunto todas mis notas. Coger. Mi diario ¿cómo he llegado hasta aquí? Pulsa para abrir tu diario. Ajá. Jerta diario pistas El diario ¿qué tenemos? Anders madrugó yo no puedo volver a dormirme bueno lo que hemos visto. Luego tenemos pistas y notas que iremos viendo y los hechos hechos históricos de todo lo que hemos ido viendo sí bueno pues aquí nos dan pues un libro de lo que fue la la segunda guerra mundial en esta zona y que puede ser interesante no me voy a poner ahora a leerlo todo pero bueno estaría interesante leerlo seguramente después de hacer estas estos primeros minutos cuando yo esté jugando por mi cuenta pues sí que me pondré a leerlo bueno pues nada sigamos con el juego puerta principal vamos a abrir y vamos a buscar al maridito qué es esto árbol de navidad qué hermosas son tus ramas deberíamos cortarlo para hacer leña pues sí darle una segunda utilidad vale bomba de agua está congelada no sirve de nada mientras no quitemos el hielo se me ha quemado con la comida las gallinas lo tienen rodeado no hacía falta que te levantases consecuencias en ocasiones la gente reaccionará a ti en base a acciones anteriores y eventos pasados reconocerás estos casos mediante el breve texto que aparece sobre su globo de texto ¿por qué tu ropa huele a chimenea? es posible que haya vuelto a pasarme con la limpieza las gachas han quemado en fin culpemos al madrugón no podía dormir estás preocupado por las gallinas otra vez sigue creyendo que hace demasiado frío para ellas ellas estarán suficientemente calientes pero ¿lo estarás tú? ¿te has dejado esto dentro despistado? el abrigo de antes vale actualizaciones del diario cuando consigas o pierdas algo importante aparecerá un mensaje emergente en la esquina superior izquierda de la pantalla si pulsas tal podrás ver más información en tu diario vale no hace falta tenemos la chaqueta gracias querida así está mejor ¿en qué estaría pensando? escucha Gerda oh deben de serlo chicos solo tengo que terminar esto ¿te importaría avisarles de que voy en un minuto? Peter y Torbe vinieron a recoger Anders esos dos no paran de reñir y fuman normalmente normalmente al mismo tiempo vale o sea que si le damos aquí pues vamos viendo pero ¿y qué tenemos que hacer nosotros? que tenemos que volver no era ¿no? a ver sí creo que tenemos que no sé si tenemos que volver a casa ¿no? ¿no? ah vale vamos a hablar con estos dos en vez de nieve al paso parece que mira mira la nieve al paso va dejando pero esto parece un caballo con las mollegas que va dejando pero bueno así está bueno está bien está bonito el juego ¿eh? muy bonito buenos días muchachos ¿cómo es que venís los dos? buenos días Gerda hoy nos va a llevar Torben muchos malditos alemanes me han retirado el permiso de conducir la misma excusa de mierda sobre escasez de combustible es ridículo recuerda que Gerda es mitad alemana Peter no estoy hablando de todos solo de esos puñeteros nazis ahora tengo que justificar el permiso cada semana bueno ¿qué le decimos? son un tanto excesivos bueno o vamos a ponernos de parte de los alemanes son un tanto excesivos son un tanto excesivos sí relaciones cambiantes tu relación con una facción cambia si haces algo por ella o contra ella incluso aunque no haya nadie de esa facción presente vale tenemos tenemos un punto de daneses nada de alemanes y uno contra los invasores un menos uno contra los invasores y que lo digas cuanto antes se larguen de aquí mejor yo no diría eso muy alto hoy en día nunca se sabe quién podría estar escuchando dudo que les importen los chimorreos entre una enfermera y un mecánico eso es lo que tú te crees necesito un cigarro peter dame una cerilla quieres es lo menos que puedes hacer ya que me voy a pasar la mañana llevándote de un sitio a otro ¿qué ha pasado con tu sentido danés de la generosidad? no puedo permitirme ser generoso dame una cerilla me vas a dejar sin ninguna vale nosotros ahora le podemos dar una cerilla y así nos ganamos un poquito a este hombre también le podemos decir que es mejor que no firme pero bueno le vamos a dar una cerilla venga toma yo tengo una riesgos y recompensas a veces tendrás que elegir entre una tirada de probabilidad incierta con el potencial de otorgarte grandes beneficios una opción con condiciones que pueden consumir tus atributos objetos pero que garantiza un efecto positivo o una opción sin coste alguno pero con un resultado más neutral gracias Gerda ves ella es una amiga de verdad cállese ya vale ya tenemos el puntito ese que yo quería de Torben perfecto a ver Andrés buenos días chicos eso mismo ha dicho Gerda pero no estoy seguro de que esto se considere una mañana todavía tiene pinta de que va a ser un día muy largo pues pongámonos a ello os dejaré en el taller de camino al mercado vale tienes algo de trabajo por allí hoy o yo me pasaré por el mercado después de trabajar yo me pasaré por el mercado después de trabajar quizá te vea por allí Torben tengo un par de cupones de racionamiento que gastar y subiendo al coche voy a despedirme de mi esposa bueno no hay tiempo para un casquete tranquilos va a ser un día muy largo en el taller bueno entonces te compraré algo rico en el mercado qué buena eres y tú qué atontado estás esta mañana no vamos a ver vamos a decir tengo mis momentos debe ser el frío será mejor que vuelvas dentro antes de que pilles algo ten un buen día cielo ¿verdad? sí te quiero cariño uh esto suena que va a pasar algo eh y yo a ti bobo venga vete ya y yo a ti bobo no me ha gustado nada esa despedida no sé yo si a este chico le va a pasar algo pues no me gustaría que le pasara nada ya que tenemos 10 puntos hombre vamos a ver mañana tranquila cuando la guerra llegó a Dinamarca no se nos obligó a dejar nuestros hogares y los soldados no nos apuntaron con sus armas pero la escasez se hizo natar nuestras vidas se volvieron más aciturnas y nuestra indulgencia cada vez más discreta hasta que una pizca de azúcar se convirtió en un lujo aún así teníamos un sustento y conservábamos los placeres sencillos de la vida que valorábamos más que nunca elige cómo te sientes respecto a esto según tu elección es posible que debas gastar una energía mental las energías mentales se pueden gastar para superar situaciones difíciles no era capaz de forzarme a interesarme por la guerra en su conjunto sólo quería agachar la cabeza hasta que todo acabase era la opción más segura la otra es los nazis llegaron asegurando de ser nuestros amigos pero no hacía falta ser un genio para ver lo frágil que era esa fachada y la otra es sabía que la guerra había sido más dura en otros países pero era difícil sentir su impacto estando cómodamente acurrucada junto a la chimenea sabía que la guerra había sido más dura en otros países pero era difícil sentir su impacto estando cómodamente acurrucada junto a la chimenea eso es lo que nos pasa a todos en las guerras no creéis ahora tenemos una también cerca en Ucrania y nosotros nos sentimos seguros pero claro está aquí al lado bueno energías mentales tenemos dos de compasión una de percepción y una de ingenio claro ha subido la compasión vale vamos a continuar esto que es el mapa del juego entonces la partida se guarda cada vez que entras en la pantalla del mapa viernes 2 de febrero de 1945 a las 9 de la mañana a ver la clínica llego algo más temprano que de costumbre pero seguro que al doctor no le importará total siempre hay algún paciente que llama a la puerta en cuanto amanece bueno pues el juego oye engancha va poquito a poco va enganchando tiene una historia que te va te va enganchando sí hay mucha historia detrás veamos si el buen doctor ya ha abierto la clínica otro día en el trabajo esto que es la bici está un poco oxidada pero en buen estado nosotros hemos venido en esta bici supongo que es un poco arriesgado dejarla aquí desatendida aunque por otro lado esto es tinglep ah bueno perdona si este inglep bueno vamos a ver puerta principal la entrada principal de la clínica del doctor vamos a abrir está cerrado el doctor todavía no se habrá levantado ojalá me diese mi propia llave tendré que ir por el callejón y probar la puerta trasera a ver el callejón puede ser este que más gente papá es parte de la patrulla callejera de hoy hace mucho que no hablo con él está con sus amigos del ejército alemán podría acercarme a saludar pero eso podría traer atención no deseada pues yo paso de ir a hablar con él vamos a ver aunque podríamos haber ido y entonces hubiera cambiado las cosas yo creo vamos a ver que es esto alguien dejó un par de calcetines de lana colgando del tendedero los calcetines del tendedero están más tiesos que la madera harald debe de haber intentado hacer la colada él solo bueno no hay ningún calzoncillo por ahí ninguna braguita vale vale perfecto pues ya está me llevo los calcetines la entrada trasera a la clínica del doctor vamos a abrir la puerta trasera de la clínica llamar a la puerta o tirar del picaporte vamos a tirar del picaporte directamente está abierta ahora le está manipulando la cerradura de su residencia privada vamos estúpido maldita vamos a toser educadamente o bueno vamos a darle los buenos días directamente buenos días doctor ah vaya asustado verdad por el amor de dios acaso quieres que me dé un infarto hombre claro te he dicho buenos días tampoco vamos a ver que esto no es scream es que no sabes llamar a la puerta no pretendía asustarlo supongo que ha sido culpa mía pues sí ha sido culpa tuya necesito cerrar bien para que no intente colarse toda clase de gentuza alemana ¿qué hacemos? Aral sabes que no lo digo por ti Gerda tengo que comprobar la lista de suministros del almacén ¿te importaría abrir la puerta principal? debería cambiarme antes eso es ahora será mejor que abra la clínica eh chicos ¿qué hacemos? vamos dejando estas primeras impresiones sí bueno si os gusta este vídeo si tiene éxito pues quizás suba el juego completo decidme si os ha gustado qué os ha parecido si tenéis interés en él y yo lo dejo aquí hasta el próximo vídeo gamers ¿qué les dais? ¿qué les dais? el juego